¡Suscríbete al canal! 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 Es que claro, como Yago no puede jugar Porque la conexión iba Fatal Bueno, y además está Se movió por culpa del directo este raro que tuve antes Venga, power Bim, a menudo victoria más aplastante Cuidado, eh Bueno, abrila Voy a probar A ver si la cobertura va bien Bueno, 2000 está bien 2000 está bien Otra vez Me dice que tengo un virus iluminado No sé dónde sale eso, pero bueno No hay alguno más con espada A ver, a ver, a ver Pues no, no, prefiero Ah, pues este sí Este sí Me gusta Ya con este ya jugué varias veces Un momento Que estoy haciendo Bueno, he movido todo el sitio y ya la he liado Ahí está Esto para aquí Que juezca el juego al final Vamos a por otra victoria, venga A ver si va la conexión 3, 2, 1, brawl Sí, más bueno Bueno, pues bueno Ah, toma por saco Venga ¿No quieres una? Toma dos Si no, dos Oh, lucha de guerreros Oh, me ha dado Oh No puede ser Ven aquí Uh, me está pillando por detrás Esto no salió yo bien Bueno, me agarró Uh, mierda Me ha echado por fuera Bueno Me está haciendo el arrebacero Hombre Vamos a hacer un poco de ejercicio No es muy bueno Y la tenía delante Es que yo sé que hoy no hay nadie aquí Porque estaba en la puerta Oh, 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 oh ¿Cómo se te ocurre? No me preguntéis Como acabo de agarrar eso Pero bueno Lo agarré No Ese ataque otra vez Ese ataque otra vez Taquito Taquito Me ha cogido Me cago en la Bueno, para afuera Así que no quieres Es que yo a este tío No los utiliza Pues preferiría mejor La otra No me gusta el ataque de este Es un poco Este es bueno Este ataca muy bien Vamos a Vamos a A reventar cabecita No puedo soltar el arma Ya le gané Ja No Me salió mal la táctica Me está tocando las narices Cuidado Cuidado Bien Madre mía A ver ¿Qué más hay por ahí? Mmm A ver, a ver, a ver Bueno, bueno No, bueno Espera, espera Hoy creo que vamos a acabar muy mal O muy bien A ver qué ataque tiene esta Que no me acuerdo Vale Vale Válgame Dios Chiste ¿Quién está ahí? No Que soy yo Que soy el azul Hola Ahí viene el taquito Que no puedo desilenciarme Se me está haciendo el directo Hostia Espera Opa Hostia Si se controla Tía No se te cura Ya lo sé Que no se me escucha Uh, casi lo consigo Ya sé que no se me escucha ¿Qué pasó ahí? A ver Compañero Bueno Tenía pensado hacer competitivo Pero bueno Podemos hacerlo de alguna manera Por poder ¿Sabes de alguna manera Que podemos ganar rápido Todos los tipos de Que ponen De desafíos? Eh, yo no sé Mucha de broma Ojalá Te lo digo yo Es que tengo que ver Si Hostia Me ha mandado la mierda Me ha mandado la mierda Pincha un pino Espera ¿Qué voy a hacer? Quería ganar la tercera partida Seguida Pero bueno ¿Tú qué crees? ¿Se ve más o menos bien? Sí Sí, se ve perfecto El directo Es que Joder Si se cae la cobertura Es que no hay manera Hostia Tú tienes el curso Decisiete megas Por lo menos ¿No? ¿Qué dices? Si no tengo ni veinte megas ¿Y cómo streameas también? Yo tengo treinta No voy a streamear a A mil ochenta no Si quieres Yo te digo Cómo ponerlo Pero bueno Entonces Tienes que ponerlo Ochocientos diez Dieciséis Dieciséis La calidad Esa De dieciséis bits Bueno Uh Lo que me ha acabado Y después le pones Que sea Si varía La ¿Cómo es? Si varía La velocidad Que te la cambie No puedes Streamear a mil ochenta No es por No es por la conexión Es por tu ordenador Mi ordenador Es muy bueno Si no es una Workup De Fortnite Pero ¿Qué ordenador Tienes? A ver El Tome en el Penúltimo Que salió Guay Entonces ¿Por qué no te vas? Porque no sé No sé configurarlo bien A lo mejor Le pongo Un poco de retraso Yo con diez Yo le pongo un retraso De diez Y llega de sobra Ah vale Hala Venga Para afuera Hala Se la comió Estera Oh Tres minutos Ya seguido El chaval El puto friki chavate El puto friki Una cosa Me Me explicas otra vez Los controles Que se me olvidaron Yo juego con ratón Sí, sí, sí Yo también Ataque Sin Caos sin arma Hostia la puta Ya lo liamos Vale A ver Déjame ver ¿Cómo se tiraban las armas? Por ejemplo Las armas Déjame ver En la línea En la línea En la línea Ven para acá Ya tengo que ver ¿Tú tienes mi número? No hay Para entrar Es que yo creo que estoy muy acostumbrado a ver los directos en muy alta calidad No hay No hay No hay No hay Me cambié de nombre Por si Dejame ver Yo no me quedo con los nombres de la gente El Taquito Me puse Taquito Un momento Le queda media hora esto Para empezar Le queda media hora para empezar Eso sí que yo no lo saco Oye Oye Que pusieron la nueva actualización Oh Dos minutos Eh Que vuelven a transmitir No 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 Voy a mirar tu directo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Venga, mira, 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 mira Vamos a volver a transmitir ¿Eh? Empiecen en nada Corre, corre Me uno a tu sola Únete, únete Voy No me volveré a transmitir estos tíos Estoy Es que yo lo que quiero Es tu contra mí o Es online, ¿eh? Ok Sin armas Cago con espada o hacha No tengo un HT Es que va a empezar el otro directo Me cachi la madre Yo estoy Estoy enganchadísimo A los directos del Space X Bueno, bueno, bueno Aquí vamos a hacer 5 o 6 caos A romper todo Dios Que le den por saco 3, 2, 1 Brawl Ey, ¿qué has caído ya? Yo no Sí No, yo soy el blanco Tú eres el blanco ¿Y quién se acaba de caer? El blanco No, me caí Te caíste tú Tienes una bien al menos No, tengo 0 Tienes menos 3 No, pero ese no soy yo Ese es el azul Que no Que tú eres el blanco El azul está primero El azul es ese Que le acabo de dar yo Sí, ese soy yo Me dijiste que eras blanco Pues voy a por ti, ¿eh? Olvídate A muerte Ven acá Ah, toma por la comida Ese eres tú Ese sí soy yo Pues necesito hacernos 5 caos, ¿eh? A mí no me toquen las narices Que yo te voy Oh, que hijo de tu madre Ven acá A ver, ven acá Ven acá otra vez Caos sin armas, chaval Eeeh Oh Oh, ostia Dolorosa Dolorosa No, 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 no Égame que te mate, coño Te estás haciendo mal Manito Vamos, manito Oh, ya te han vuelto a alcanzar ¿Cómo coño hice eso? ¡Oh! Uy, el rebotito Ya tengo que empezar el otro directo ¿Qué otro directo? El siguiente de... El siguiente a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al de... Bueno, que cayeron al agua Vale Los astronautas cayeron al agua Que te ha jodido, chaval Aquí voy a por todas, eh Olvídate Uy, estoy muerto No Me ha dado, me ha dado Me ha dado 4, 3, 2, 1 ¡Victoria! ¡Hostia! Tío, 3 Solo 3 cagos Necesitaba 5 Lleva 10 minutos de directo, ¿no? Sí Vale Vale, esto ya están transmitiendo Me cago en la vida Espada Me cago con espada Pues otra vez ¿Cómo que se... ¿Cómo se tiraba el arma que yo tenía en la mano? ¿Con la rueda? ¡Con la rueda! Yo la tiro con la rueda Me cago con 50 mil vertejantes Ah, vale, vale ¿Tú ahora quién eres? ¡Oh, oh, 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 oh! Lo ves, el mismo Pero aquí queda la blanca, ¿no? Sí ¿Vas a venir a por mí? Sí Pues vas a cagarte en Cristo, tío ¡En Cristo! ¡Toma, toma! Tío, estás viniendo a este lado Es que no te quieren ver ¡Sincera! ¡Verda! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Uff! Yo tengo hambre, tío ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No, tío! Es buenísimo ese pavo, ¿eh? ¡Está recibiendo las jodas! ¡Ja, ja! ¡Eh, toma! ¡Ah, buf! ¡Hortia, pa' afuera! A ver Quiero mi bombita Toma bombita ¡Uh! Es que quería jugar competitivo Pero también esto me vale ¡Venga, aquí! ¡Cochina! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buah, es imposible, tío! ¡Me está cortando un huevazo! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hala, venga, pa' afuera! ¡Pa' afuera! ¡Ostras! Tengo que ir a llenar No creo que vaya a estar mucho tiempo en directo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Bueno, salud! ¡Nada, que se nos va! Bueno, venga, únete Pero... Poco voy a estar hoy, ¿eh? Por eso lo digo Por eso ese tono de... Vale, únete Yo dejo unirse a la gente Pero es que yo tengo un hambre Es que me estoy mortificando por dentro 5, 4, 3, 2, 1 A ver A ver qué están haciendo estos dos Ah, nada, aún nada ¿Tres otra vez? ¡Ah, re coño! ¡Con mis espadas! ¡Caos con espadas! Daño con martillo de Greple ¡Vente! ¡Únete! ¡No tenías disco! ¡Eh, no carga! ¡Tú y soy! ¡Mércoles! ¡Ahora! Es que están aquí, pero... ¡Ah! ¡Sí se ve! ¡Se está viendo! ¡Buah! Pues venga, jugamos una Que yo voy a ver esto Es que además tengo un hambre Que no me entero ¡Ah, esta es la imagen esa otra vez! ¡Uy! ¿Te unes? ¿O no te unes? ¿Dónde está? Ah, no puedo encontrarla ¡Mari! ¡Únete! ¡Venga! Y yo... ¡Yo de poco voy a estar! no sé dónde está ha desaparecido Mary ah, ya pensaba yo oh, oh, oh los trajes estos, pero ¿cómo se consigue? Hola de calor Bueno, bueno Vale, no sé por qué acabo de comprarme esto Pero bueno Porque está por dinero, que si no Vale, pues esto Vamos a jugar un rato más Porque esto está Está bien puesto, ahora es directo Estoy equivocado, vale, sí, está bien puesto Y esto lo voy a pasar por aquí Por eso es caso, quiero verlo Hostia, me la llevé Toma, toma No, no Hostia, este tío es un pesado Este tío es un pesado Mierda Es que ayerla con eso me iba fatalísimo Daba igual que encendiera y apagar el teléfono Mierda Me ha mandado la caca de vaca Me ha mandado la caca de vaca ¿Pero esto qué es? Ven acá Yo no sé por qué no estoy agarrando Va, que ni vertía ni hostia No sé por qué no estoy agarrando No sé por qué no estoy agarrando No sé por qué no estoy agarrando Pues tengo que utilizarlo Que dice que Martillete, martillete Martillete, martillete No Me he caído Me he caído de verdad ¿Esto qué es? Un torio Bomba Uh, mierda Esto me cae Es que a este tío no le tengo pillado a la distalte ni al torio Bien, no me coge el arma Vamos, hombre Ah, pa' afuera Bueno, es el peor, eh Uh, 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 un morri, mierda ¡Fuma! Stop Hay una lucha sin cuartela aquí, chavales Toma 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 Oye, remonté bastante Oye, remonté bastante Hostia De último A coger cuatro puntos Martillete, que le he Ah, pues subí de nivel A ver, déjame ver Qué están poniendo aquí Vale, no están poniendo nada Necesito otro martillo, tío Pero bueno Buah La gatita Ha parecido una gatita Al final voy a acabar aprendiendo a jugar con este Ya verás Que por veracidad no es Uy Uy, 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 uy Esto no va a acabar muy bien Esto no va a acabar bien Ya lo sé yo 3, 2, 1 Brawl Hostia, alguien se cayó ya Uno menos por lo que puede luchar Hostia Se la comió entera Chaval Hostia Pero bueno Me estoy llevando todas No No Uhhh 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 Lo que le hice Lo que le hice Mierda Me ha mandado la caca Me ha mandado el caquero Todo es como espadita Venga, va Saca todos vuestras espadas Y luchemos Uff Lagazo enorme Mierda Mierda Va, fuera Me gusta más Me gusta Tomas la espada, tío. Tomas que el que me has tirado también lo tengo que usar. ¡Uy! Quería usarlo, pero no puedo. Vamos a usarlo, a ver si me ha tirado. ¡Oh! Me esquivó, eh, varias veces. ¡Merda! ¡Buah! Se está alargando. ¡Se está alargando! ¡No! Gatita mala. ¡No! Disfruto que hay gol por el hueco. ¡Venga, anda! ¡Bueno! Un caos solo, que asco. Este es... ¿Y este es...? ¿Y este es...? Ah, vale. Yo pensaba que era el otro. Bueno, media hora más. Vale. ¿Y yo qué tengo que hacer ahora? ¿Cuándo o hacha? Lo único que puedo hacer es esto. Es lo único que puedo hacer. ¡Hostia! ¡Se me ha quedado el chat! ¡Oh, oh! ¡Ah, vale! ¡Qué susto! ¡Se me ha quedado el chat abierto! ¡Uff! Esto saben pelear. Me estoy perdiendo donde estoy. ¡Oh! Están volando todos, tío. A ver quién es el primero que cae. Ya tenemos a un caído. ¡Suscríbete! ¡Mierda! Ya estoy dolceando donde hay. ¡Bueno! 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 ¡Que vengiato! ¡Uff! No me está gustando una mierda Wow, le tengo cogida las distancias Merda No Lo activé, lo activé, lo activé Y no se mueve nada Es loco que le dé un primer golpe Madre mía No se mueve Me quedé así un arma Merda Joder Y hago el tercero Están aquí de fondo estos Me voy a tomar espadas Tío Esto no estoy seguro, se puede jugar experimentando contra vos No se mueve No se mueve No se mueve No se mueve Oh no se mueve Soñar Cos�� Y Están aquí de fondo Y es que desde aquí no se como se camina. Vale, mejor voy a poner aquí, porque si no... Voy a probar a él. Un momento, ¿cuánto le queda a eso? Un momento, sé que se va a ver mal. Me está tocando. Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento, una vez... Un momento, entre las armas deémie, venen. ¡Oh! ¡Una ultima opción! Vamos a tocar un poco las Eriksis. No puedo, me caigo. Y se me pone delante y me corta luego tener el ataque. Me corta el ataque. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. me costó muchísimo pues nada, hay que volver se ha ido se ha ido no sé qué han pasado a ver si se vuelve a unir, si no se vuelve a unir en un minuto me voy a jugar a un competitivo y me voy para el general y no entiendo esto espera yo pensaba que esto transmitía algo a ver no, no soy si no 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 yo lo siento pero si se ha desconectado no no ya no tengo para muchas veces pero no debería y como mucho dos partidas más y se acaba porque tengo un hambre que me estoy muriendo por dentro no 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 ese kombu se lo comen seguro venga! vamos! ahí lo llevas, muy chueva! Joder, vale, esto está más igualado que nada, pues no sé que le he pasado mal, pero yo tengo que seguir en directo, que por el poquito tiempo que voy a estar aquí. No. ¡Karda, me cogió! ¡No, no, 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 no! ¿Qué de coña? Amiguita. Toma a jugar. Esto está demasiado bueno. No, no, no. No, no, no. No, no. Ok. No, no. No, no. No, no. Eeeh, 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 eeeh. Estoy tocado. Bueno, esto es humilde. Si venía es que... Venga. Estás muerta. ¡Tacata! Ahí lo llevo, es muy chulo. El jugador 2 ganó. Yo creo que vamos a poder jugar dos partillas más. Es que el azul es la otra. Me encanta el azul. Bueno, todo victorias, eh. Todo victorias. ¡Vamos! ¡HATORI! ¡HATORI! ¡Vaya, se acaba muy mal! Yo no me voy a tener nada, no puedo cagar nada. Tres, dos, uno, ¡frawl! Me ha pillado, Jatorre es mi hija de su madre. Uff, Jatorre me va a dar tu saco, si pierdo este ya dejo el directo. Me ha pillado, Jatorre es mi hija de su madre. Venga acá. Qué cabrona, pero no me la he conseguido el ataque. A ver quién sabe atacar mejor. Ah, te has comido tú. Uh, la leche. Y otro se tira. Ah, sí. Hasta luego, guapísimo. Primera. Piensa, aquí está encima. Hostia, p***. Baja, baja, a ver si te mueres. esto es muy igualado no, 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 no no, maña oh, me pinchó oh, me pinchó no, 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 no me han jodido todas las victorias, me cago en ello wow bueno es que experimental es muy doloroso tío bueno pues espero que os haya gustado el directo parece que la cámara está otra vez haciendo el top lo acabo de volver a ver bueno, pues eso dar like, comentar y suscribiros y espero que os haya gustado el directo que estaba súper bien sobre todo casi hago todas las victorias que se podían hacer pero bueno no hay más bueno, pues espero que os haya gustado dar like, comentar y suscribiros hasta luego chavales chavales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.